Pueda ser que algún día pueda estar para siempre A tu lado escribiste y en este papel Están cifradas todas las esperanzas mías Si tú me has olvidado no importa yo soy fiel Están cifradas todas las esperanzas mías Si tú me has olvidado no importa yo soy fiel Tu magna te despides por eso no comprendo Que extraño sorprendido